¡Dame un poco más! ¡Dame un poco más! ¡Dame de eso que tengo un besito y quiero! ¡Dame de eso que tengo un besito y quiero! Oye muy bien lo que te voy a decir Yo quiero que me deses un poquito más de ti Otro gin, por favor Yo quiero probar más de ti congón ¡Qué rico! ¡Qué sabroso es! Mamita rinda, tú te ves muy bien Cómo muero por darte una mordida Cómo muero por cama te vacía ¡Uh! Es que tú estás muy buena Es que tú estás tremenda Tú me tienes tanto vuelta Como un trompo, estoy loco En el abismo de tu cadera morena Que yo quisiera tanto Tenerte a mi lado ¡Dame de eso que tengo un besito y quiero! ¡Dame de eso que tengo un besito y quiero! ¡Dame de eso que tengo un besito y quiero! ¡Dame de eso que tengo un besito y quiero! ¡Dame de eso que tengo un besito y quiero! ¡Dame de eso que tengo un besito y quiero! ¡Y quiero ser el primero! ¡Te juro no como cuento! ¡Vecina, búscame la mía Que la quiero caliente no fría Que caliente es mejor la comida Y por eso pa' la cocina Me voy con la muchachita de hoy Y la cosa se me puso buena Y ahora mucho más con ella Y los tigueros en la esquina ¡Gina! ¡Me chica como camina! ¡Mira! Y se muerde en vida Cuando me ven comiendo gallina fina Es que no ronco, mano ¡Dame un poco más! 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 ¡Dame de eso que tengo un besito y quiero! ¡Dame eso que tengo un besito y quiero! ¡Y de gale! ¡Suscríbete al canal!